En el camino de información, la sociedad civil tiene bajas expectativas. Esos son los acuerdos que llegarán una vez culmine la reunión de los diputados del libre con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo. Pues sí, se ha estado especulando mucho acerca de que don Jorge Cálex ha andado visitando a diferentes partidos políticos, incluso al mismo PCH que ha manifestado que en bloque va a apoyar a Luis Redondo. Se ha dicho que don Jorge Cálex estuvo visitándolos y llamándolos a algunos de ellos, incluso también a los del Partido Liberal. Y puede ser que los del Partido Nacional, aunque el Partido Nacional y el Partido Liberal, los dos bancadas han dicho que va a ser libre quien va a decidir, o alguien de libre que va a decidir quién va a ser. Entonces, todavía está esa moneda en el aire. Ojalá que se cumplan los acuerdos para que quede. Y escuche bien usted, analistas creen inconcebible que se le otorgue título vitalicio a diputados que en realidad han generado pobreza vitalicia en el país. Refírense a los hechos que en el Congreso Nacional en la última sesión. Entonces, prácticamente, esta clase política lo que ha generado es pobreza vitalicia. Y entonces, los que han generado la pobreza vitalicia ahora quieren ser diputados vitalicios. Ok, está bien. Puede ser, es un título honorífico. Se ha vislumbrado que no van a recibir un sueldo. Yo considero que sería demasiado grosero que les den un sueldo vitalicio. Por ejemplo, en el caso del exrector Ramos Soto, él recibe su pensión como docente, como rector. Ha vivido de la cosa pública casi toda su vida. Ha sido un hombre talentoso para la cosa política. El otro diputado nombrado, el señor Najera, ha dicho que es un hombre económicamente estable, que él vive del banano. ¿Me entiendes? Entonces, siempre es así.